Valeria Pardo, ella es asesora legal de FETRO. Valeria, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por estar ahí. Buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, ¿cuál es la situación hasta el momento, empezando a la medianoche, por tiempo indeterminado? Eso quiere decir que si no hay un acuerdo, van a seguir. Sí, exactamente, como ustedes ahí lo mostraban en las imágenes, a partir de las cero horas ha comenzado un cese de actividades que había sido anunciado por nuestra federación la semana pasada. Lo que ha impulsado la decisión ha sido tanto la falta de abastecimiento de gasol como la escalada de precios operadas en la última semana, que hace imposible que los transportistas sigan trabajando en estas condiciones, razón por la que se tomó la decisión de cesar en las actividades y proceder a hacer manifestaciones a la vera de la ruta, con manifestaciones pacíficas, por supuesto, porque la idea es visibilizar los reclamos del sector e instalar el debate para que se conozcan las problemáticas que atraviesa este sector día a día. Bien, es decir que por ahora no se han podido poner de acuerdo. ¿Qué es necesario para que se levante esta medida? ¿Con quiénes tienen que hablar? Bueno, nosotros en realidad hemos puesto como prioridad la actualización tarifaria como paso para poder destrabar el conflicto. Lo que necesitamos es que el Gobierno Nacional, a través de su dirección de cargas dependiente del Ministerio de Transporte, proceda a convocar la mesa de negociación participativa, que es el ámbito donde dadores de carga, esto es mesa de enlace y representantes de los acopios, se reúnen con los representantes de los transportes que somos nosotros y discutimos en ese ámbito la tarifa, la actualización tarifaria en este caso. Ese es el reclamo concreto que nosotros estamos pidiendo para destrabar el conflicto, es lograr una tarifa que absorba el precio real del gasoil que están pagando nuestros representados hoy en las rutas, a los efectos de que el flete realmente pueda ser razonable. Hoy no lo está haciendo, nuestra gente está trabajando a pérdida. Entonces, por eso es que el cese de actividades por tiempo de indeterminado, no es una medida caprichosa, sino todo lo contrario, es una medida que tiene su lógica, siempre y cuando las condiciones no están generadas para poder seguir trabajando. ¿Qué pasa cuando los transportistas llegan a las estaciones a reclamar gasoil? ¿Cuánto le dan, si es que le dan? Sí, está pasando de todo, la información es muy dispersa, nosotros venimos desde hace más de 10 días, haciendo un relevamiento serio con un equipo de investigadores en todo el país y sinceramente no responden a ningún parámetro ni estandarización lo que está pasando. Pero, por ejemplo, en algunas zonas hay una escasez total y ya hace más de unas semanas que tenemos delegaciones que están paradas porque no pueden trabajar, porque si consiguen combustible lo consiguen a un precio superior a 180, 190, 200 pesos. Hay otras zonas donde, que es lo que por lo general está ocurriendo, donde están poniendo cupos de carga de combustible, es decir, que el transportista entra a cargar combustible y puede cargar solo 50 litros, 100, 150 en el mejor de los casos, y esto hace que se tenga que desplazar desde una comunidad o desde una localidad hacia otra para poder hacerse del combustible necesario, ya sea para llegar al destino o asegurar su regreso, que es lo más difícil, inclusive atravesando colas de horas para poder obtener combustible. Hemos tenido testimonios de transportistas que estuvieron dos días parados esperando que llegue combustible a una estación de servicio porque no podían continuar su viaje. ¿Y qué hay de cierto respecto de que había un valor del gasoil como si fuese paralelo, como si fuese blu? A ver, esto es algo que nosotros venimos charlando e intentando concientizar. No existe un valor blu del gasoil, o sea, un valor informal o no oficial. Sé que por ahí puede haber sido un nombre mediático que se le ha otorgado a esta circunstancia. Si bien no negamos que existen estaciones de servicio que pueden estar haciendo una especulación y pidiendo un valor en negro por encima del valor que facturan, la realidad es que el 99% de la venta de combustible, tanto en el mayoreo como en la venta de expendio minorista en las situaciones de servicio, es totalmente en blanco, facturado, y de hecho así lo hemos relevado nosotros con todas las facturas que tenemos. El precio de 180, de 190, de 200 inclusive, de 145, está totalmente probado y en las facturas. Esto se vende en la cadena en blanco. Esto obedece a cuestiones de mercado que responden a otras cuestiones que ustedes seguramente ya las deben venir charlando y analizando durante toda esta semana, pero no hay un gasoil blue que se vende en la marginalidad. Próxima reunión, próxima respuesta, ¿para cuándo se espera esto? Porque si no puede ser muy largo. Sí, sí, sí. Realmente nosotros entendemos que si no hay una convocatoria, la orden que tenemos del presidente de la Federación, Ovidio Rodríguez, es continuar la medida hasta conseguir una solución para nuestros transportistas. Esperamos que la convocatoria sea lo antes posible. Nosotros ya desde la semana pasada anunciamos que estamos dispuestos a acudir a la convocatoria, sea el día que sea, durante el fin de semana. Pero bueno, las autoridades aún no lo han decidido y esperamos que este paro que ha visibilizado y ha dado cuenta de la legitimidad de nuestro reclamo haga recapacitar a las autoridades correspondientes. y convoquen urgentemente para dotar a nuestro sector de las medidas necesarias para seguir trabajando. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por visibilizar.